La gripe o influencia aviar, conocida también como gripe del pollo, es una enfermedad avícola causada por ciertos tipos de virus que normalmente infectan a las aves. Esta enfermedad es causada por varios virus de la gripe tipo A. Es un virus de la influencia A que le da a las aves pero puede mutar e infectar al ser humano. Las variantes, la original, la H7N9 y la que está actualmente la AH5N1. La manera es por el contacto con las aves o de persona a persona por vía aérea. Los síntomas de la infección por gripe aviar en los humanos son tos, diarrea, dificultad respiratoria, fiebre superior a 38 grados, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares, secreción nasal y dolor de garganta. Este virus tiene una mortalidad del 50%, puesto que el tratamiento debe de ser inmediato para prevenir que la enfermedad penetre las células y cause que el tratamiento no sea tan efectivo. Epidemiológicamente, respecto a esto, pues no hay que alarmarnos pero tampoco bajar la guardia, ya que hay algunos casos en Ciudad Obregón, Nuevo León y otros estados. La OMS reporta que menos de 500 casos en todo el mundo se han reportado desde el 2003, me refiero casos mortales y cerca de mil casos en total desde entonces. Los lugares donde se han reportado casos de gripe aviar son Obregón, Nuevo León, México, Chiapas, Jalisco y Aguascalientes. Las medidas de protección son evitar contacto con aves silvestres, domésticas sin protección que parecen estar enfermas o muertas, no tocar superficies contaminadas por mucosa, heces o saliva. En Sonora, ahorita en estos días, la Secretaría de Agricultura ha hecho un cerco sanitario junto con Sanidad de la Secretaría de Salud por los casos que se han presentado, en este caso en Ciudad Obregón. Finalmente, el médico Pedro Torres Rivera recomendó vacunarse contra la influencia estacional, ya que no previene la gripe aviar, pero reduce los síntomas. De igual manera, funcionarios del gobierno de Sonora junto al Comité de Emergencias de la Secretaría de Agricultura implementaron un cerco sanitario en granjas de pollos al sur del estado para evitar la propagación de un brote de la gripe aviar AH5N1, que ha afectado a menos de dos granjas en Ciudad Obregón. Actualmente, el gobierno estatal, en coordinación con el gobierno federal, se están tomando ya medidas, pues como lo comenté, con un cerco sanitario para poder eliminar esta amenaza que tenemos, ¿verdad? Pero, como les digo, esto hay que actuar rápido, pero no hay que alarmarnos. En realidad, el porcentaje epidemiológicamente, las incidencias son muy, son pocas, pero hay que actuar rápidamente. Midori Becerra, Nega Noticias.